¿Paloma Cuevas habría rechazado la propuesta de matrimonio de Luis Miguel? La periodista Paloma García Pelayo reveló que Luis Miguel habría decidido dar el gran paso con Paloma Cuevas, pero ella habría rechazado la propuesta que miles de mujeres siguen deseando. Recordemos que hace poco un amigo del Sol de México reveló que el cantante ya habría comprado el anillo para pedirle matrimonio a la diseñadora de modas española. Según la presentadora García, la actual pareja de Luis Miguel habría rechazado la propuesta de matrimonio porque su prioridad en estos momentos es su familia y sus facetas como empresaria y diseñadora. Pero este no sería un no definitivo, ya que la comunicadora reveló que incluso habían hablado de una boda a futuro, pero por el momento prefieren esperar a que esta nueva vida se consolide. La periodista también mencionó que se desconoce cómo tomó esta decisión el intérprete de la incondicional. Incluso los fans de la pareja han reportado que no han notado ningún cambio en el cantante durante sus conciertos. ¿Crees que el matrimonio entre Luis Miguel y Paloma Cuevas ya tiene fecha? Te leemos en los comentarios. No olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento.